Un capítulo de los enfrentamientos de Rafael Correa con la prensa ecuatoriana. Esta prensa ni para madurar aguacate. El mandatario volvió a arremeter contra los medios de comunicación. El centro de sus ataques este sábado fue la sociedad interamericana de prensa. Esta es la prensa que tenemos. Esto es mala fe. Esto es mala impulación. Esto es politiquería. Esta gente hace política, no informa. Por eso esta prensa corrupta ni para cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos. La rompemos también, la rompemos. Y esta es el presidente de la CIP, que ni siquiera cumple las leyes laborales, ese señor. Los diarios El Comercio y La Hora también fueron objeto de las diatribas de Correa. Pero miren, esta es una noticia falsa, tendenciosa, maliciosa. Pero esa es la prensa que enfrentamos. Estos son los peores. La hora, peor que el universo, que se ha calmado bastante, sobre todo con la nueva ley de comunicación. Y después de que les gané el juicio para hace dos años, porque podrán chillar lo que sea, pero tuvieron su lección. Peor que el comercio. Los peores son la hora. El peor de todo es la hora. Este pasquín, llamar periódico es un insulto a los verdaderos medios de comunicación. La nueva rabieta del mandatario ocurre luego de que el gobierno ecuatoriano advirtiera que 55 estaciones de radio y televisión serían cerradas por... Diario El Comercio extraña demasiado al presidente. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensar... No. No. Gracias.